bienvenidos al vídeo con las novedades manga de la semana esta es la semana número 24 llegaron varios títulos pero ya saben yo nada me estoy siguiendo de esta semana captain su base que llegó el número 16 y rinne que llegó en el número 17 y ahora vamos a ver pues las demás novedades que llegaron en imágenes y pues estas fueron las novedades de esta semana y bueno pues qué decir ya de captain su base que ya se encuentra en la secundaria ya está él como bicampeón y busca el tricampeonato de las nacionales y bueno ya en esta parte de la historia yo recuerdo mucho el anime porque ya crecieron ya están separados la mayoría de sus personajes ya están en diferentes caminos y vemos a un oliver totalmente diferente como al inicio si aquí ya se vuelve como pues ahora sí que muy personalista como decimos cuando jugábamos fútbol todo lo hace él al grado de que se olvida de su equipo casi por completo y en rinne 17 bueno pues están en vacaciones de verano en un campamento en un festival así que las aventuras para todos los personajes en especial para rinne no descansan ni en vacaciones para tratar de seguir exorcizando algunos fantasmas bueno pues gracias por seguirnos en nuestro canal aquí en youtube gracias por suscribirse no olviden comentar compartir y también gracias por seguirnos en nuestras demás redes sociales facebook twitter instagram y en nuestro blog spot nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y